Teatro Breves Teatro Breves Teatro Breves es un evento muy importante porque establece una pauta en un estilo teatral cabaretero en el cual un grupo de actores se reunieron y crearon un espectáculo que semana tras semana tras semana es distinto y ya llevan varios años y eso es sumamente complicado hacerlo usualmente cuando haces una obra el público que la vio la vio y tal vez alguno que otro vuelva pero si ya la vio no la va a volver en este concepto que crean ellos se crea una secuencia de que ese público que vea un espectáculo puede terminar la otra semana y puede seguir viéndolo y eso le da una constancia lo cual es muy importante porque un taller de trabajo y a la misma vez pues establece una pauta en Puerto Rico según nunca se había hecho con ningún tipo de espectáculo ah súper chévere ya esta es mi segunda ocasión así que yo he sido reincidente en Teatro Breves me llena de mucha alegría cuando me invitan y por seguro vamos para allá tienen un público que nos sigue a ellos un público que también yo nunca puedo llegar y ahí tengo la oportunidad de llegar a ellos y los pueden intercambiar con ellos y aprendo, o sea yo trabajo usualmente en teatro comercial, experimental pero el trabajo que se hace acá tiene mucho de improvisación y eso es bien interesante porque te tiene que poner bien ágil al momento de actuar de estar bien alentas de cómo contestar cómo inventar algún diablo hay de actuar que no puedo hacer muchas cosas cómo se puede vestir, disfrazar, interrogar, hacer reír a través de cosas que yo no me atrevo como Julio Ramos pero si estoy vestido con un sombrero en el escenario o en la calle yo puedo hacer muchas cosas que no puedo hacer si soy yo como una persona y a la misma vez también cuando hago otro tipo de teatro llegar a un público, llegar a un a unos estudiantes llegar a unas comunidades que tal vez nunca han visto una obra de teatro eso es bien importante, eso me gusta mucho en ese sentido de poder llegar a un público que nunca ha tenido una experiencia en los lugares que hay gente me hiciste la primera obra que yo le digo es bien importante porque te vas a acordarte que la primera obra que tuviste fue conmigo Pues me gustaría hacer algo de Shakespeare por el reto que conlleva hacer algo de un teatro a nivel mundial una pieza como un personaje tal vez tal vez a lo mejor me gustaría hacer algo como King Lear pero esto me faltan unos cuantos añitos ya me invito me gustaría interpretar Macbeth y me gustaría más bien dirigir Macbeth que la tengo ahí pendiente así que eso vendrá en su momento y el mundo de mi carrera como hoy con mucha calma en el sentido de que hago ahora y que hago después ahora en esta etapa pues después de 25 años actuando estoy comenzando a dirigir y me gusta mucho la dirección así que y por último los exhortos a que sigan oficiando a Teatro Breve sigan viniendo para que esto continúe por muchos años más este taller de trabajo no solamente son los 6 actores que están en escena sino unas casi 15 o 20 personas que trabajan alrededor que son una empresa una empresa que genera empleos en Puerto Rico que es muy importante así que y aparte que la gente lo pone a reír así que continúen oficiando a Teatro Breve muchas gracias